Bueno, la señora Chirinos está en el programa. Le voy a dar la bienvenida y le voy a preguntar. ¿Quiere decir que usted hablaba con Jaime Villanueva, congresista Chirinos? Buenas noches. ¿Quiere decir que usted le dijo que ya tenía el bloque magisterial para conseguir la inhabilitación de Zoraida Avalos? Buenas noches, milagros. Gracias por la invitación. Si yo hubiera tenido los votos del bloque magisterial para inhabilitar a la señora Zoraida Avalos, no hubieran votado a favor 5, en contra 2 y 2 abstenciones. Aquí he traído las votaciones de ese día. Así es. Lo tenemos en pantalla, dicho sea de paso, porque también hemos estado investigando cómo fue la votación. Pero usted primero que nada, o sea, lo que me está diciendo es que usted no tenía el bloque magisterial. No, y tampoco he dado esa información a nadie. ¿Usted hablaba con Jaime Villanueva? Yo he conocido como coordinador no solo a Jaime Villanueva, sino a todos los coordinadores parlamentarios que se presentaron de parte de la fiscal de la nación. Ok. Los conocí en el Congreso de la República como los han conocido todos los congresistas a los que ellos puedan haber llegado. O sea, usted conoce a Miguel Ángel Giraud Isidro, a Jaime Javier Villanueva Barreto y a Abel Hurtado Espinosa. Así es. Se han presentado delante de mí más o menos a partir de mayo. Así es. ¿De mayo de este año? De mayo de este año. ¿Alguna vez usted ha conversado con la fiscal Benavides? Nunca. La única vez que he visto yo a Patricia Benavides es un día que ella fue al pleno del Congreso y yo me acuerdo que ya había pasado lo de Castillo. Entonces, me acerqué a ella, la saludé y le agradecí por habernos ayudado a librarnos de Castillo. Pero nunca más en mi vida he vuelto a hablar con esa señora. ¿Y de qué hablaba usted con los asesores de la fiscal de la Nación? Bueno, ellos se acercaron a mí porque querían información de muchas de las denuncias que yo había puesto. Y, milagros, aquí quiero recordarle a todos los peruanos que yo soy la congresista que más denuncias constitucionales he puesto en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Aquí te voy a dejar la lista. Son 22 denuncias que yo, con mi puño y letra, las he firmado. ¿Esas denuncias las trabajaba la Limón con Jaime Villanueva? ¿Mis 22 denuncias? No, ¿alguna denuncia usted ha recibido algún, no sé, alguna asesoría, alguna ayuda a memoria, algún dato de estos asesores de la fiscalía para hacer esas denuncias, congresista? Ay, milagros, yo no necesito que nadie me diga qué tengo que hacer yo. Yo desde niña tengo la misma personalidad y no le hacía caso ni a mi mamá ni a mi papá. Además, quiero recordarte algo. Cuando yo puse la denuncia a Zoraida Ábalos fue en diciembre del 2021, cuando la señora Zoraida Ábalos, la todopoderosa, era y estaba en el puesto de fiscal de la Nación. Entonces, yo ahí en su momento cúspide, esta señora de todo su poder, yo le pongo la denuncia por no investigar a Castillo y después se la amplío en el mes de febrero, ¿no? Bueno, eso es verdad. Usted la denunció cuando ella estaba en el poder. Ahí no existía ni nadie sabía de Villanueva, ni de Abel, ni del otro. Y no sé qué habrá sido de la vida de la señora Patricia Benavides en ese momento, porque no era fiscal de la Nación. Pero, ¿y por qué Jaime Villanueva, congresista Chirinos, diría, he hablado, ¿no?, con algunos y conseguido a Somos, a Cordero, a los cuatro niños, Revía, de Fuerza Popular, me coordinó esas reuniones, tal vez sí llegamos. Patty Chirinos dice que ya tiene al bloque magisterial. ¿Por qué diría, por qué la mencionaría en específico? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Puede haber escuchado que dime que te dijo, que hizo esto, que hizo lo otro. Pero de todas formas, Milagros, no es ningún delito que yo vaya a buscar los votos de mis propias denuncias. Eso no es una denuncia que ha hecho la fiscal de la Nación. Es mi denuncia personal, que la puse, como te digo, en diciembre del 2021, cuando todo el mundo en ese momento, los congresistas, incluso amigos míos, me llamaron y me dijeron, ¿estás loca para meterte con la fiscal de la Nación? ¿Te quieres hacer un daño? ¿Por qué has hecho esto? ¿Quién te ha dicho? Nadie me había dicho. Eso es algo que yo pensé porque era lo justo, porque la señora no investigaba al corrupto Castillo. Bueno, eso es verdad. Eso nadie lo va a negar, aunque ella quiera hoy día parecer una santa paloma. Ella inició la investigación, pero nunca denunció. ¿Y ahí qué van a querer decir? Que Benavides me dijo que haga. Yo no soy chulilla de Benavides ni de sus trabajadores. Yo no soy empleada de la fiscalía. Yo soy congresista de la República y yo tomo mis propias decisiones. Algunas buenas, otras malas, me equivocaré, pero siempre doy la cara. ¿Cuántas veces, congresista Chirinos, usted se habrá entrevistado o habrá conversado con Jaime Villanueva? Por lo menos dos. Por lo menos dos. En el Congreso, me acuerdo una que fue en Pasos Perdidos y en la Sala de Embajadores. O sea, ¿nunca en un lugar lejano del Congreso, nunca a escondidas? No es mi compañero de Chilingui ni es mi amigo, ¿no? No es mi compañero de Chilingui ni es mi amigo. De repente de otros congresistas sí. Pero recuerdo que incluso una vez, me parece que uno de ellos fue a mi oficina, a mi despacho, a esperarme, pero yo no pude llegar. Y las veces que los he visto ha sido porque mis asesores me avisaban y yo salía del pleno y me los encontraba ahí afuera del Congreso. ¿Con los otros asesores ha tenido una relación constante o también se ha reunido un par de veces? Todos iban. ¿Iban juntos? Todos iban al Congreso. Recuerdo a dos sobre todo, a Villanueva y a Abel. Hurtado. Hurtado. Abel Hurtado. Espinoza. Espinoza. A ver, la señora Sigrid Bazán... Señorita, creo que es. Bueno, la señorita Sigrid Bazán, narro, la ha denunciado a usted porque se le atribuye conductas por infracción al artículo 39 de la Constitución Política y por el delito de tráfico de influencias. Quiero saber toda su respuesta y quiero también entender qué piensa usted de lo que se está diciendo hoy sobre la propia fiscal de la Nación, sobre Patricia Benavides, a quien usted nos acaba de decir que en algún momento el partido la vio en el Parlamento y usted le agradeció. Así es. Por favor, permítame ir a la pausa. Vamos a... Ah, y después viene el doctor Nakazaki. El doctor Nakazaki es un reconocido penalista. Por supuesto, el doctor Nakazaki conoce a la doctora Barreto porque recuerden que el estudio del doctor Nakazaki defiende a Pilar Tijero. Y el equipo de Marita Barreto está investigando el caso de Sara Goray. ¿Correcto? Y además el doctor Nakazaki conoce a todos los fiscales. Dicho sea de paso, conoce a Rafael Vela, conoce a José Domingo Pérez porque ustedes comprenderán que el doctor Nakazaki ve demasiados casos, ¿no? Es un abogado con mucho trabajo. ¿Qué piensa él de toda esta guerra nuclear interna que hay en la fiscalía? Vamos a escucharlo también y tratar de entender su punto de vista. Las señoras... Voy a continuar con la congresista Patricia Chirinos. Sigrid. No, usted es Patricia Chirinos, pero Dios. Ojalá y Sigrid Bazán me diera una entrevista. Y tengo tantas preguntas para la señora Sigrid Bazán. Y luego viene César Nakazaki que con él tengo algo muy importante que revelarles a todos ustedes porque ya tengo la carpeta que dice no haber mérito para promover investigación preliminar contra los 37 congresistas. Ya tengo todo. Y les voy a contar qué pasó. Esta carpeta que se... Supuestamente el primer pantallazo aparece en los chats, ¿no? Pero a ver, sigamos con la señora Chirinos. Entonces la congresista... Me preguntabas de la denuncia que me ha hecho, Sigrid Bazán. Sí, claro. La congresista Sigrid Bazán dice que usted sería el brazo operativo de esta red criminal. Una operadora política, señora, de la red criminal que supuestamente ha encontrado el grupo liderado por la Fiscal Barreto en la Fiscalía. Milagros. Yo soy mi propio brazo operativo. Yo soy mi propia operadora política. Por eso es que he llegado con éxito a muchas de las denuncias que he puesto. Yo empecé con la vacancia de Castillo. No lo olvidemos. Yo también denuncié a Guido Bellido por maltrato hacia mi persona. Yo también denuncié a Betsy Chávez, la cual está presa el día de hoy, al igual que Castillo. Yo también puse la inhabilitación a la señora Zoraida Ábalos. Y luego continué con la Junta Nacional de Justicia, que todavía estamos en ese interín. Entonces en el momento que yo he puesto cada una de mis denuncias y hasta la vacancia, estaba mal, pésimo que hiciste. Pero cuando ya el Congreso las ha aprobado, ahora sí es un mérito de todos los congresistas. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena. A ver, ¿tráfico de influencias en qué? Tráfico significa que hay un dame que te doy, ¿cierto? Yo no he hecho ningún tráfico de nada. ¿Qué tendría a mí que ofrecerme la Fiscal de la Nación y sus éxitos, si es que yo no tengo ningún proceso ni ninguna denuncia? Soy exalcaldesa de La Perla, exregidora, exconsejera, ahora congresista, 20 años casi de carrera y no tengo una denuncia ni un proceso penal en la Fiscalía. Ni mi familia, ni mi mamá, ni mis hijos, ni mis hermanas, ni mis primos, ni nadie de mi alrededor. ¿Qué podría darme a mí la Fiscal de la Nación? Si yo he presentado cada una de mis denuncias ha sido por convicción, porque es lo mejor para los peruanos. Y desde hace mucho tiempo estoy detrás de esa Junta Nacional de Justicia y no tengo pelos en la lengua en decirlo. Y estaba esperando que cometan un error. Yo no les dije a ellos, señores, vayan y pongan ese comunicado avalando y protegiendo a la señora Soraya Ábalos. Ellos cometieron su causa grave solitos. Y recordemos que antes de ponerles la moción de remoción, yo les puse tres denuncias constitucionales. La moción de remoción es resultado de agrupar a esas tres denuncias constitucionales. Por eso es que hasta el día de hoy creo que deben ser removidos. Porque no se puede creer en la justicia peruana gracias a estos señores que son lagartitos del lagarto mayor Vizcarra y de la lagarta Soraya Ábalos. Ya, pero a ver, permítame hacerle una pregunta, congresista Chirinos. Usted me está diciendo que no tiene ningún proceso abierto, ningún caso, no sé, pues que donde usted esté involucrada y que esté siendo investigado. En Cristiano usted no tiene ningún temor en la fiscalía porque no tiene nada abierto. Quisieran mis enemigos, pero no tengo milagros, no tengo ni uno y pueden voltearme al revés y al derecho. Por eso es que hablo como me da la gana. Ya, pero yo quiero voltear un poco su pasado reciente porque usted acaba de decir esto, dame que te doy, ¿qué me daría la fiscalía? Bueno, yo recuerdo mucho el 7 de diciembre porque además lo he investigado hasta más no poder. Yo sé, paso, tengo más novedades. Lo estamos viendo. Y usted tuvo el video de Pedro Castillo. Usted nunca ha revelado quién se lo dio y bueno, no sé si hoy día me lo va a decir. ¿Quién podría tener ese video? La fiscal de la Nación. O sea, dame que te doy. La fiscal de la Nación podría darle información. No, milagros. Que abonen sus denuncias. No. ¿O no? La fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación le dio este video. No, milagros. No me lo dio. Y pongo las manos al fuego. No me lo dio. Yo no la conocía a la señora. Y la señora no era fiscal de la Nación en ese momento. La fiscal de la Nación, sí, claro que era. Ella fue la que denunció a Castillo. Ah, bueno, bueno, sí. No, pero ella no me lo dio. No me lo dio. Pero Patricia Benavides era la fiscal. Tanto así que nosotros. Claro, gracias a ella. Le debemos, entre otras cosas, haber acusado a un presidente en ejercicio. Cosas que no hizo Zoraida. Por mis hijos que ella no me lo dio. Y lo único que más quiero en mi vida es a mi madre, a mis hijos y a mi familia. No me lo dio ella. No me lo dio Patricia Benavides. En algún momento la... Yo no la conozco a la señora. Me la vi una vez en el Pleno del Congreso, punto. Entiendo. Pero en algún momento le han filtrado información que ha sido abono para sus denuncias. De la fiscalía nunca. Después que yo tenga, como cualquier periodista, gente que me comenta... Sí, todos tenemos fuentes. Así es. Es más, hay un documento que el señor Sevilla Nueva envió a muchos congresistas, dentro de los cuales estaba yo. Que era un documento como de una ayuda a memoria de la Junta Nacional de Justicia. Cuando revisé el documento, lo único que hacía ese documento era agrupar las tres denuncias constitucionales que yo ya había puesto. O sea, usted dijo plancha quemada. No me sirvió para nada. Así era el trabajo que yo había hecho. Ahora, el video de ese golpe, de ese mensaje a la Nación, todos lo hemos buscado. Yo me incluyo. Yo misma he pedido por transparencia, por rogando, todo lo que quieran a la Fiscalía de la Nación. Por supuesto, me lo han negado. Y nosotros en este programa, y nadie me va a dejar mentir, hemos analizado lo que se decía después con un perito. ¿Te acuerdas, Rolo? Pero ese video que nosotros hemos analizado es el que obtuvo la señora Chirinos. Lo único que puedo decir al respecto es que yo ni siquiera sabía que la Fiscalía, nunca se lo pedía la Fiscalía. Yo fui por otro poder del Estado. Ahí nomás lo dejo. ¿Qué me está diciendo? ¿Se lo dio Dina? No, yo no he dicho eso tampoco. No he dicho eso. Y es orden récord, milagros. No puedo revelar a mi fuente. Pero, 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 todo lo que uno se entera en las entrevistas. O sea, no se lo dio la Fiscalía, pero le dio otro poder del Estado. Queda el Poder Judicial, bueno, está sonriendo. Queda Dina, Dina, Dinamita con, así le decían en la época de Castillo. Queda Otárola. No soy amiga de ellos. Queda Chávez Cresta. Ah, por favor. No. Ese señor, lo último que me pidió el almirante Jean Pietri es que me deshaga de ese señor y no he podido hasta ahora. Eso le pidió Jean Pietri. Antes de morir. Pero, ¿qué me está diciendo? ¿Y por qué Jean Pietri le pedía desastre de este hombre? Porque sabía los vínculos de este señor con Gorriti. Y me lo comentó antes de morir y sus hijos no me dejarán mentir. Y le dijo que es nefasto para el gobierno peruano. Y que debería irse a su casa. Haz algo, Pati, me dijo. ¿Qué Chávez Cresta tiene nexos con Gorriti? No solo eso. Puedo comentar que me dijo además que le pasaba información, pero es algo que yo no tengo ninguna prueba. Eso le dijo Jean Pietri. Así es. Yo era muy cercana al almirante. Yo he sentido que se ha muerto como un padre mío. Ok. Entonces, no me va a contar quién le dio evidentemente los audios. No el audio, el video. No soy traidora, milagros. Yo soy una mujer de palabra. Si he hecho todo esto y todo lo que he podido hacer ha sido por nuestra patria. Yo también protejo a las fuentes y no le voy a, así me pongan una pistola en la cabeza y yo nunca voy a revelar quién me da los papeles, la información, quién nos da a Rolo y todo mi equipo. Así que pierden el tiempo si quieren saberlo. Pero entonces, ¿qué le contesta a usted, así, Griba Sánchez? ¿Usted es operadora política de sí misma? Por supuesto. Pero ya le está acusando de tráfico de influencia, señora. Por eso, no hay nada que traficar. Yo no tengo nada que traficar. Yo estoy pidiendo... ¿Usted está dispuesta a que este caso se vea inmediatamente? Por supuesto. Es más, aquí te he traído la carta que le acabo de dirigir hoy a Lady Camones, que es la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que en aras de la transparencia priorice esta denuncia que me ha hecho la señorita Sigrid Bazán, que me han contado, además, que esta denuncia la ha hecho desde la comodidad de su departamento, que aún no sabe cómo decir que lo pagó, ahí en San Isidro. Bueno, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y a la vez solicitarle que en aras de la transparencia tenga bien disponer, priorizar la denuncia constitucional, bueno, el número, realizada por la congresista Sigrid Tesoro Bazán Narro contra mi persona. Así es, tesorito, que se vea rápido tu denuncia. O sea, por usted que la levanten y la volteen hoy día mismo. Hoy mismo, milagros, yo no tengo nada que esconder. Ya, y entonces, ¿qué es todo esto, señora? O sea, usted me dice, no sé por qué me han puesto, yo no tenía la bancada, ha traído los votos, ya, muy bien. ¿Qué es todo esto? Bueno, esto es una arremetida de la mafia caviar, porque yo he sido, por supuesto, y soy una piedra en su zapato, porque me quiero tumbar a la última institución poderosa que tienen los caviares, que es la Junta Nacional de Justicia. ¿Y usted qué está diciendo? ¿Que Jaime Villanueva sería un infiltrado caviar? ¿Sería un infiltrado de la izquierda? No he analizado lo que quería exactamente la fiscalía, pero las denuncias que yo he hecho, todas las 22 que he hecho, obviamente ahí hay mucha gente caviar que estoy denunciando, parten de mí, de mi trabajo con mi equipo de trabajo. Y es una gran oportunidad para los que usted llama caviar y, en fin, para los de la izquierda, etc., para atacarla. Por supuesto, porque lo que más quieren es desprestigiarme. Si no veamos todos los ataques que me hacen en las redes, me han inventado cinco novios, cinco maridos, dicen que soy una ratera, que soy una corrupta, que, no sé, que incluso hasta lesbiana, de todo, de todo. Y estoy acostumbrada. Menos mal que me gusta el golpe porque soy política ya vieja. Tengo 20 años en esto y vengo de una familia de políticos de siete generaciones. O sea, ¿esta denuncia no le hace temblar? No me hace temblar nada. Voy a continuar, milagros. Porque es lo justo, porque es lo correcto y porque hay que ir limpiando a toda la gente que le hace daño al Perú. Patricia Benavides, ¿se tiene que quedar en la fiscalía o tiene que renunciar? Si es culpable, que renuncie. Y si no, que se defienda y que no le dé gusto a esos corruptos caviares. Alberto Otaro le ha dicho que él va a pedir, va a escribir que Patricia Benavides no lo investigue, ni a él ni a la presidenta Boluarte. ¿Qué piensa usted? He visto que la presidenta Boluarte y el señor Otaro le han salido a quejarse y han dicho que piden la renuncia de Patricia Benavides por estar investigada. En todo caso, también la señora Boluarte debería renunciar porque está investigada por sesenta y tantas muertes. Entonces, ¿cómo es? La ley del embudo para la fiscal y para ella sí se salva. Y pasa piola. Bueno, eso es un buen punto, porque si se trata de denuncias, Boluarte no debería estar en la presidencia. Por supuesto, son sesenta y tantas muertes. Y ni Canor, iba a decir, por Dios. Bueno, y ni Canor. Bueno, también lo están investigando. Pero ya estoy leyendo su argumento. Alberto Otaro tampoco tendría que ser primer ministro, porque tiene serias denuncias. Exactamente. Entonces, no sé. ¿Qué es esto? No entiendo todavía. ¿Un juego de tronos? ¿Qué es esto? Muy bien, esta guerra que veo entre el Ejecutivo y la Fiscalía. Creo que hay muchas cosas ahí ocultas que no logro descifrar. Yo estoy concentrada en el trabajo parlamentario, que es totalitario. Y no tengan la menor duda, todos los peruanos, que yo aquí estoy trabajando 24 por 7. Y, Milagros, también quería denunciar un hecho, porque yo misma he visto cuando me han estado siguiendo. Yo misma he visto todo este tiempo el reglaje del que estoy sufriendo y no me gusta victimizarme. Es por eso que no he puesto la denuncia. ¿A usted también le están reglando? Hace mucho tiempo, Milagros. Bien. Siempre hay cositas que uno se da cuenta. Hoy me llegó una información de la propia policía diciéndome que el señor Harvey Colchado tiene comunicación y recibe información de los dos oficiales de seguridad que el Congreso ha dispuesto para mí. ¿El coronel Colchado le está siguiendo? Esa es la información que me han enviado. ¿Quién le ha dicho eso? Unas personas de la policía. ¿De la policía? Así es, de la policía de inteligencia. Entonces me han dicho, cuídese, señora Patricia. ¿Usted está diciendo que el coronel Colchado la está siguiendo, congresista Chirinos? Es lo que me han dicho, Milagros. Es lo que me han dicho. Y sí he sentido cosas raras en mi casa. Los vecinos me han comentado. Y bueno, creo que es necesario denunciarlo, no por victimizarme, pero sí porque la gente tiene que saber lo que sucede. No solo lo que se ve de la pantalla hacia afuera, sino tiene que saber también por lo que pasa uno después de haber puesto 22 denuncias. Y la mayoría contra la mafia caviar. Bueno, congresista Chirinos, quería escucharla y quería escuchar sus descargos. Le agradezco su presencia en el programa. Gracias, Milagros. La voy a convocar, por supuesto, en los próximos días.